Cuerpos de emergencia y seguridad concluyeron este martes en la madrugada las acciones de rescate en la zona donde colapsó un edificio del complejo Paseo 60, que se levanta atrás de la zona hotelera de esta capital con un saldo de cuatro personas fallecidas. El titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Aaron Palomewant, confirmó el deceso de cuatro trabajadores que laboraban en el lugar, al tiempo que señaló que no hubo heridos. Precisó que solo se atendió un sujeto por crisis nerviosa y que el incidente se pudo deber a que una grúa golpeó la estructura, información que se sabrá con certeza tras el peritaje de las autoridades correspondientes. En las tareas participó personal de las Secretarías de Seguridad Pública y Salud, Protección Civil, Siniestros y Rescates, Bomberos, Ejército Mexicano, Cruz Roja, Fiscalía General del Estado y Policía Municipal, así como tres binomios caninos, los cuales respondieron de inmediato ante la llamada de auxilio y coordinaron sus tareas en todo momento. Elementos de la CEMEFO se trasladaron hasta el lugar del siniestro en donde realizaron el levantamiento de los cadáveres, mismos que ya se encuentran en las instalaciones del servicio. También se trabaja en la identificación de los mismos y establecer las causas de muerte de cada uno. En tanto, la Fiscalía General del Estado informa que una vez que el sitio del percance se declare como seguro por personal de Procibi y por elementos de la SCP, procederá a su aseguramiento para ejecutar los peritajes correspondientes y con ello comenzar la investigación conducente. Con imágenes de Antonio Ordóñez y Georgina Vazelis, Notivision.